Esta es una chinchilla y por supuesto es una increíble mascota pero necesita muchos cuidados especiales y para eso estoy aquí, el día de hoy vamos a hablar de esos cuidados y de algunas curiosidades que tienen Mi nombre es Ismael Che y ya saben recuerden seguirme, darle like y comencemos Para empezar, estas provienen de Sudamérica, prominentemente de lugares como Argentina, Chile, Ecuador, etc. Y les va a gustar una altitud bastante grande, van a vivir en lugares montañosos y fíos Las chinchillas van a vivir alrededor de 10 años para que lo tomes en cuenta Va a ser un compromiso bastante largo a comparación de un ruedor normal como un ratón que va a vivir 2 años Las chinchillas son pues notariamente más grandes por lo que van a vivir más Acabo de decir, las chinchillas viven naturalmente en lugares muy fríos y esto es por una razón muy importante El pelaje, el pelaje de estas es increíblemente denso, de hecho es el pelaje más denso de todo el reino animal Y es muy suave, por lo cual la industria de la moda lo ha estado usando para hacer abrigos En promedio el humano tiene de 1 a 3 caballos por folículo Mientras que las chinchillas tienen de 50 a 80, es increíblemente denso Es tan denso que cuando las quieres bañar con agua, lo cual nunca debes hacer El agua no va a penetrar completamente, se va a quedar aturado por lo cual puede contraer infecciones fúngicas El agua se va a quedar ahí y se van a estar haciendo pues depósitos de bacterias, lo cual no creemos Es por eso que probablemente les esté dejando un video por aquí de las chinchillas saciándose con algo llamado polvo para chinchillas Es muy comercial, lo venden en Petco y pues es de esta manera de las que estas se deben hacer De vez en cuando les vas a poner un recipiente con este polvo y ellas solitas naturalmente lo van a hacer Por cierto, existen muchos animales como los perros, ciertos conejos, los hurones que van a estar mudando de pelaje Dependiendo de la estación, cuando sea invierno pues van a tener más densidad de pelaje Y cuando sea verano pues van a tener menos En las chinchillas no es el caso, ellas van a tener la misma densidad todo el año Por lo que la temperatura y la humedad es muy importante para las chinchillas Así que vamos a pasar a eso de una vez Humedad, lo menos que puedas Entre menos humedad, menos riesgo de que tengan infecciones fúngicas Así que pasemos a temperatura La temperatura debe estar entre 60 y 75 grados Fahrenheit Aquí en Mexicali pues llegamos a más de 100 cuando es verano y pues es una completa locura Pero gracias a Dios existe un producto llamado piedra para chinchilla No sé si así se llama, que les voy a estar dejando un producto Pero básicamente es una piedra que hace muy poco intercambio de calor con el ambiente Por lo cual se va a quedar fría por bastante tiempo Pasemos con la dieta rápidamente Esta va a consistir de heno de alfalfa o de timothy Que debe estar proveída las 24 horas del día Es muy importante para su digestión y para que no tengan estreñimiento También les puedes dar pellets comerciales de chinchilla A suerte de que sean de chinchilla y no de otro animal como hamster No, tienen que ser de chinchilla porque las chinchillas en general tienen los estómagos bastante frágiles Si les das algo que no sea de su dieta normal como una fruta o alguna verdura Realmente tienen estómagos muy frágiles y les va a provocar diarrea Las chinchillas no metabolizan muy bien el azúcar Lo cual va a hacer que se fermente en su estómago y tengan diarrea De vez en cuando les puedes dar un premio de fruta Pero que sea muy de vez en cuando, una vez a la semana como mucho Y que no sea todo el día Nomás una vez al día, una vez a la semana les vas a dar un pequeñito trozo de mango O de algo con azúcar y ya para que se sienta feliz Pero realmente en donde viven naturalmente no tienen tanta variedad de comida Simplemente van a estar comiendo heno y ciertos pastos y eso sería todo Hablamos de cohabitación y otras cosas extras y al último vamos a hablar del recinto Realmente es bastante sencilla la cohabitación Las chinchillas son animales sociales las cuales tienen que estar en grupos Asegúrate de adquirir dos, o dos machos o dos hembras En caso de que tengas un macho y una hembra pues obviamente esteriliza el macho Por supuesto siempre cabe la posibilidad de que no se van a llevar bien Por lo cual tienes que escoger sabiamente Otras cosas que se deben evitar son las ruedas de hamsded como estas Porque se les puede aturar extremidades y pues no queremos que alguien salga mutilado En general no les deberías proveer de ruedas porque las chinchillas son bastante grandes Y pues va a haber problemas lumbares Otras cosas que no debes poner en el recinto son cosas de plástico Porque el plástico lo van a roer, se lo van a comer Y pues nunca es bueno tener plástico dentro de tu estómago como comprenderás Si les hace daño un pedazo de mango imagínate tener plástico Una cosa que nunca debes usar para ningún animal en general Son este tipo de bolas que ponen a los ruedores dentro y menos en chinchillas En general el ambiente dentro de esa bola va a estar más caliente que el exterior Y como ya discutimos no queremos un ambiente caliente en donde se pueda morir y deshidratar Por supuesto los niños, los niños son del diablo Bueno no, obviamente no Pero pues estos animales son bastante frágiles y se estresan muy fácil Así que si se lo das a un niño siempre con supervisión adulta No se lo des de cumpleaños y se lo dejes solo porque te aseguro que va a morir Las chinchillas son muy frágiles Ahora sí, hablemos del recinto, este es el último punto y es uno de los más importantes Este debe ser bastante grande, algo como esto Debe ser vertical ya que les encanta escalar y saltar Por favor no les compres algo como esto o algo como esto o algo como esto Que te voy a dar una madriza de tu vida Otras cosas muy esenciales que les debes proveer a tus chinchillas son guaridas Y por supuesto las rocas que yo ya dije anteriormente para que estén frías También les debes proveer de juguetes para que roen y para que eligen sus dientes Como ya sabemos los dientes de los roedores nunca dejan de crecer Por lo que estar lijándolos con juguetes, con heleno es muy importante Yo aquí te voy a estar dejando uno, se llaman Lavachu, así se llama, es una marca estadounidense Estoy seguro de que en Petco venden y esto les va a ayudar mucho, son bastante duros y duraderos Creo que es bastante obvio pero tenerles agua fresca y limpia todos los días, las 24 horas del día Es esencial, todo animal necesita esto y yo te voy a recomendar un bebedero, nunca un tazón Porque pues ya hablamos sobre lo de la humedad y del agua ¿no? No quememos infecciones fúngicas y te voy a recomendar un bebedero de metal Nunca nada de plástico, lo de plástico pues ya dije se lo van a estar comiendo, lo van a estar mordiendo Y pues lo van a romper y a la larga te va a costar más comprar más bebederos de plástico que uno solo de metal Por último, por supuesto no los diriges nomás en la jaula, los puedes sacar a tu cuarto, a tu casa Pero siempre con supervisión ¿no? Al final de cuentas son roedores y van a estar roendo todo ¿Roendo? No sé si así se dice pero bueno, van a estar comiéndose tus muebles Pueden estar comiéndose cables eléctricos, pueden ingirir algo tóxico y se pueden morir Así que siempre hazlo con precaución y con vigilancia adulta Y creo que eso sería todo, por favor díganme en los comentarios que les pareció el contenido Por favor complementenme si me faltó algo muy importante Si me equivoqué, si me quieres felicitar Y también por favor sugiere que quieres de que hable la próxima semana Para mí sus opiniones son muy importantes y eso sería todo Recuerden seguirme y amar a la naturaleza Gracias